¡Vamos, vamos, Buster! ¡Vamos, vamos, Buster! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Buster! Está atardeciendo y el primo de Buster, Bandit, va a venir para una pijamada. ¡Va a ser muy divertido! Primero, es hora de un bocadillo. ¡Mami está sacando las galletas de la caja! ¡Buster y Bandit aman las galletas! ¡Eso es! ¡Una para cada uno! ¡Qué delicia! Ahora Mami las guarda, pero Bandit sabe dónde están. Bandit y Buster se divierten mucho jugando juntos. Pero ya es hora de ir a la cama. Quieren quedarse despiertos más tiempo, pero Mami dice que no. Creo que Bandit tiene una idea. Ahora todos están durmiendo. ¿Pero qué es esto? Bandit se levanta y Buster también. Van a bajar a escondidas. ¡Oh! ¡Bandit va a robar las galletas! ¡Es muy desobediente! ¡Ups! ¡Mami escuchó eso! Y los descubre. Está muy decepcionada de ellos. No deberían robar galletas. Pero los dos pequeños autobuses lo lamentan mucho. Ahora volverán a la cama como les ordenaron. A la mañana siguiente, Mami prepara un rico y saludable desayuno. Buster y Bandit han comido demasiadas galletas. ¡Esto se ve delicioso! ¡Es momento! ¡La Super Vía Rápida! ¡Finalmente tenemos edad para subirnos! ¡Sí! ¡Siguiente parada! ¡Super Vía Rápida! ¡Yuhu! ¡Buster! ¡Ash! ¡Bandit! Voy a enseñarles a ir por la Vía Rápida. Recuerden, esta rima será muy sencilla. ¡Con mucha calma, izquierda, derecha y avanza, avanza, avanza! ¡Listo! ¡Bandit! ¡Ash! ¡Vamos! Estoy nervioso. ¿Cómo iba la rima? Con mucha calma. Izquierda, derecha. ¡Izquierda, derecha! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Voy a ir muy veloz! ¡No tan rápido como yo! ¡Claro que sí! ¡Soy Buster! ¡El autobús más rápido de todo el... ¡Es imposible! ¡Adiós, Super Lentos! ¡Por favor, no te estrelles! ¡Por favor, no te estrelles! ¡Hola, Buster! ¿No puedes entrar a la Super Vía Rápida? ¡Intenta con la Vía de Bebes... ¡Lentos! ¡No soy un bebé lento! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacer esto! ¡Ya eres grande! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Voy a regresar! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Olvídelo! No puedo hacerlo. Solo conduciré por las vías lentas por el resto de mi vida. Y estaré bien. ¡Ay, Buster! Está bien si te toma algunos intentos. No te rindas. Pero, Jada... Sin peros, Buster. Ahora ve y súbete a la Super Vía Rápida. ¡Puedes hacerlo! ¡Eso, Buster! La Vía Rápida es aterradoramente rápida. No sé si quiero hacer esto. ¿Ve, Buster? Izquierda, derecha. Con mucha calma. ¡Y avanza, avanza, avanza! ¡Sí, Buster! ¡Lo estás haciendo! Así es. Gracias, Jada. El autobús más rápido de todo el universo. ¡Adelante! ¡Guau! El bosque tenebroso. ¡Eso da miedo! ¡Exploremos! ¡Siguiente parada! ¡El bosque tenebroso! No lo sé, Buster. Esas nubes se ven muy oscuras. ¿Qué tal si llueve? ¡Relájate, Scout! ¡Claro que no va a llover! ¡Vamos, Bumper Punch! ¡Es hora de ir! ¡Nunca había estado aquí antes! ¡Tal vez hay monstruos! ¡O un tesoro escondido! ¡Buster, espéranos! ¡Nos vamos a perder! Jiggly, relájate. Soy un autobús, ¿recuerdas? Sé bien a dónde voy. Amigos, no me gusta este lugar. Ash, relájate. ¡No se preocupen! Según mis cálculos, las probabilidades de una tormenta... ¡Hay mucho ruido! ¡No me gusta! ¡Los rayos son muy peligrosos! ¡Y estamos hechos de metal! ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡Buster, ¿qué vamos a hacer? Amigos, relájense. ¡No podemos relajarnos! ¡Está lloviendo demasiado! Necesitamos regresar a casa. Sé por dónde es. Eso creo. ¡Un rayo bifurcado! ¡No ahora, Digly! ¡Cuánta lluvia! ¡No puedo ver por dónde voy! ¡No! ¡Ya no tengo batería! ¡No dejaremos a nadie atrás! ¡Vamos, Scout! ¡Te empujaré! ¡Es un río! ¡El camino está inundado! ¡Estamos atrapados! ¿Y si nos hundimos o nos oxidamos? ¡Podemos cruzar, amigos! ¡Si vamos juntos, seremos más fuertes! ¡Podemos hacer esto! ¡Bomber Bunch, adelante! ¡Soy una valiente aventurera! ¡Sí, pudimos! ¡Ya vámonos de aquí, amigos! ¡Lo logramos! ¡Gracias a ti, Buster! ¡Lamento haberlos metido en problemas! ¡Pero logramos regresar juntos! ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Buster se divierte mucho salpicando en unos charcos llenos de lodo afuera de su casa! ¡Qué lío! ¡Mira! ¡Es abuelo autobús! ¡Ups! ¡Ahora ambos están cubiertos de lodo! ¡Pero el abuelo tiene un plan! ¿A dónde está llevando a Buster? ¡Están en el lavautos para poder limpiarse! ¡Hurra! ¡Parece que ya no hay burbujas! ¡Ajá! ¡Ahí está el jabón! ¡El abuelo añade un pequeño chorro! ¡Y Buster enciende la máquina lava autos! ¡Vamos, Buster! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Eso es un montón de jabón, abuelo autobús! ¡Buster está cubierto de burbujas de jabón! ¡Qué gracioso! ¡Esa fue una broma muy buena, abuelo! ¡Ahora es el turno del abuelo de lavarse! ¡Parece que Buster tiene un plan! ¡Ahora le toca a él hacer una broma! ¡El abuelo está hielo de jabón! ¡Luce muy gracioso! ¡Mira! ¡Terri el tractor vino por un lavado! ¡Wow! ¡Con cuidado, Buster! ¡Buster! ¡Está lleno de jabón! ¡Las burbujas rebosan! ¡Oh, vaya! ¡Qué jabonoso lío! ¡Otis no luce muy contento! ¡Es hora de limpiar el desorden! ¡Qué gracioso día! ¡Se divierten en el mercado navideño! ¡Allí está Buster! ¡Está comiendo una manzana caramelizada! ¡Qué delicia! ¡Vaya! ¡Mami autobús tiene un regalo! ¡Oh, será para Buster! ¡Lo es! ¡Pero Mami dice que espere hasta Navidad para abrir el regalo! ¡Buster no quiere esperar! ¡Quiere abrir el regalo ahora! ¡Pero deberá esperar! ¡Arroja la bola para derribar las latas! ¡Ese es el juego favorito de Mami! ¡Buster va a intentar mirar el regalo mientras Mami está distraída! ¡Buster realmente no debería hacer eso! ¿Qué habrá adentro? ¡Aquí está Bandit! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡El regalo salió volando por el mercado! ¡Deprisa! ¡Deben recuperar el regalo antes de que Mami note que no está! ¡El regalo está en la pista de hielo! ¡Rápido Bandit! ¡Tómalo! ¡Ahora Buster deberá intentar recuperarlo! ¡Casi lo logra! ¡Ay! ¡Estuvo muy cerca! ¡Mami autobús aún no se ha dado cuenta de que el regalo desapareció! ¡Está divirtiéndose mucho! ¡Oh! ¡Ahí está el regalo! ¿Podrán Buster y Bandit recuperarlo antes de que Mami lo note? ¡Ah! ¡Ups! ¿Dónde está el regalo ahora? ¡Oh mira! ¡La rueda de la fortuna! ¡Es Ash! ¡Y ahí está el regalo! ¡Oh no! ¡Se le cayó! ¡Vamos Buster! ¡Gran atrapada! ¡Yu! ¡Bien hecho Buster! ¡Mira! ¡Mami derribó todas las latas! ¡Hurra! ¡Ganó un osito de peluche! ¡Recuperaron el regalo justo a tiempo! ¡Mami está de tan buen humor que dejará que Buster mire el regalo si es que aún lo desea! Pero Buster ha aprendido su lección y va a esperar! ¡Finalmente llegó la Navidad y Buster por fin puede abrir su regalo! ¡Vaya! ¡Es una nueva pelota de fútbol! ¡Por eso es que rebotaba tanto! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Miren! ¡Ahí está Scout! ¡Y ahí está Buster! ¡Creo que están jugando atrapadas! ¿Qué vio Buster? ¡Oh, wow! ¡Un laberinto! ¡Scout está entrando! ¡Vamos, Buster! ¡Intenta encontrarla! Me pregunto a dónde fue Scout. ¡Ahí está! ¡Y ahí van! ¡Buscando su camino por el laberinto! ¿A dónde debe ir Buster ahora? ¡Por aquí! ¡Oh, miren! ¡Una flor amarilla! ¡Qué bonita! ¡Algunos giros más y... ¡Ahora sí a dónde! ¡Por aquí! ¡Esperen un minuto! ¡Es esa flor nuevamente! ¡Buster ha estado dando vueltas en círculos! ¡Tal vez si regresa puede encontrar la salida! ¡Ahí está Scout! ¡Se ve perdida también! ¡Wow! ¡Buster y Scout se encontraron! ¡Qué bueno! ¡Pero ahora necesitan encontrar la salida! ¡Scout se balancea en el techo de Buster! ¡Tal vez pueda ver la salida! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo, Scout! ¡Van rápido hacia la salida! ¡Pero... ¿Hacia dónde es? ¡Oh, rayos! ¡Siguen perdidos en el laberinto! ¡Miren! ¡Marcas de llantas! ¡Pueden seguirlas hasta la salida! ¡Bien pensado, Buster! ¡Ahí está esa flor nuevamente! ¡Un poco más y... ¡Hurra! ¡Encontraron la salida! ¡Excelente trabajo en equipo, chicos! ¡Miren! ¡Es Rita el autodeportivo! ¡Está acelerando hacia el laberinto! ¡Oh, bien! ¡Supongo que Buster y Scout tendrán que ayudarle a encontrar la salida! ¡Mira! ¡Allí están Buster, Mami y el abuelo! ¡Me pregunto a dónde van en un día tan nevado! ¡Oh, guau! ¡Están yendo a buscar un árbol de Navidad! ¡Hay tantos árboles! ¿Cuál elegirían? ¿Qué es esto? ¡Buster quiere el árbol más grande de todos! ¡Es muy alto! ¡Es hora de llevarlo a casa! ¡Mami está cargándolo en su tráiler! ¡Uf! ¡Parece pesado! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡El árbol es demasiado grande y no pasa por la puerta de entrada! ¡Pero espera! ¡El abuelo tiene una idea! ¡Ahora intentan subirlo por la rampa! ¡No, eso tampoco funciona! ¡Pero ahora Mami tiene una gran idea! ¡Hm! ¡Tampoco entra por la chimenea! ¡Pero el abuelo tiene otra idea! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Oh, vaya! ¡Siguen sin poder entrarlo! ¡Es demasiado grande! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Ella también está yendo a buscar su árbol de Navidad! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Me pregunto qué estará pensando! ¡El abuelo está usando su sierra! ¡Wow! ¡Cortaron el gran árbol en dos! ¡Scout puede quedarse con una mitad y la otra pasará por la puerta de entrada! ¡Hurra! ¡Eso es! ¡Ese árbol de Navidad es del tamaño perfecto para la casa! ¡Oh, no! ¡Es el autobús, bandido! ¡Ha sacado a Otis el auto de policía fuera del camino! ¡Pero miren! ¡Ahí está Super Buster! ¡Super Buster está aquí para ayudar a Otis y salvar el día! Otis está atorado en la orilla del precipicio. ¡Pero Buster puede volar y rescatarlo! ¡Bien hecho, Super Buster! ¡Lo hiciste! A Super Buster le encanta volar y ayudar a sus amigos. ¡Miren! ¡Es Monty, el globo aerostático! ¡Parece que está atorado! ¡Wow! ¡Super Buster! ¡Lo salvaste con tus ojos de rayos láser! ¡Buen trabajo! ¡Oh, no! ¡Es ese villano! ¡El autobús, bandido, otra vez! ¡Parece que hará algo malo! ¡Super Buster necesita encontrarlo y detenerlo! ¡Buster está divirtiéndose mucho! ¡Ama ser un superhéroe y volar al cielo con su capa! ¡Miren! ¡Ahí está bandido! ¡Bien hecho, Super Buster! ¡Lo encontraste! ¡Oh, no! ¡Parece que está intentando escapar! ¡Super Buster está volando tras de él! ¡Rápido, Buster! ¡No puedes dejar que se escape! ¡Ya casi lo tienes! ¡Puedes hacerlo, Buster! ¡El autobús, bandido, va muy rápido! ¡Buster está usando su super velocidad para atraparlo! ¡Oh, no! ¡Bandido quiere enfrentar a Buster! ¡Vamos, Super Buster! ¡Puedes vencerlo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Lo hiciste! ¡Pero parece que bandido necesita tu ayuda! ¡Super Buster nunca dejaría caer a nadie! ¡Super Buster vuelve a salvar el día! ¡Y miren! ¡Otis regresó! ¡Él tratará con ese malvado bandido! ¡Hurra! ¡Super Buster salvó el día! ¡Son Buster y Robin! ¡Buster parece estar disfrutando mucho esa goma de mascar! ¿Qué es eso? ¡Un mensaje en una botella! ¡Me pregunto qué dice! ¡Guau! ¡Es un mapa del tesoro! La X marca el lugar. Buster y Robin encontrarán el tesoro enterrado. Ahora, ¿hacia dónde deben ir? ¡Ahí está el muelle! ¡Y miren! ¡Ahí está la isla desierta! ¡La encontraron! ¡Oh, oh! ¡El agua está llena de tiburones! ¡Necesitarán encontrar un camino seguro para cruzar! ¡Miren! ¡Es Katrina el bote de vapor! ¡Está varada en la playa! ¡Necesita un empujón al agua! ¡Eso es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Excelente! Katrina regresó al agua. ¡Pero... ¡Oh, rayos! ¡Tiene un hoyo! Katrina se podría hundir si nadie lo arregla. Creo que Buster tiene un plan. ¡Oh! ¡Está utilizando la goma de mascar para tapar el hoyo! ¡Muy inteligente, Buster! Los tiburones ya no los atraparán. Siguiente parada. ¡La isla desierta! ¡Excelente! Buster llegó a la isla. Ahora solo necesita encontrar el tesoro. Está por aquí, en algún lugar. ¡Ahí! ¡La X marca el lugar! ¡Buster está acabando! ¡Wow! ¡Un cofre del tesoro! ¡Miren! ¡Una moneda de oro! Me pregunto para qué la utilizará Buster. ¡Miren! Digley está trabajando en Katrina, arreglando su fuga. Buster está utilizando la moneda para pagarle a Digley. ¡Qué aventura más divertida! ¡Es un gran día de otoño! Buster y Digley se están divirtiendo mucho con ese auto de juguete contra el remoto. ¡Rum, rum! ¡Míralo andar! ¡Mira! ¡Allí está Mami! ¡Ha venido a decirles que el almuerzo está listo! Y le recuerda a Buster que debe guardar sus juguetes. Buster está guardando el control remoto. Pero, ¡mira! ¡El auto sigue afuera! Ahora, Buster y Digley se disponen a seguir jugando. Pero, ¡oh, no! ¡No encuentran el auto de juguete por ningún lado! ¿Dónde podría estar? ¿Estará en la caja de juguetes? ¿No? ¿Tal vez en el tacho de la basura? ¡No! ¿Tal vez quedó escondido bajo las hojas otoñales de los árboles? ¡Debe estar por aquí en algún lado! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea. Si usan el control, ¡escucha! ¡El motor del auto! ¿De dónde viene el ruido? ¿De abajo del montón de hojas? ¡Hurra! ¡Encontraron el auto de juguete! ¡Pero espera! ¡Ahora se perdió el control remoto! ¿A dónde fue? ¡Oh, ahí está! ¡Bien hecho, Buster! Ahora Digley y Buster pueden divertirse jugando de nuevo con el auto al control remoto. Pero esta vez recordarán guardar sus juguetes en su lugar cuando terminan de usarlos. ¡Buen trabajo! Buster y sus amigos están en la escuela. Y hoy tenemos una invitada muy especial. ¡Es Mami Fire Truck! ¡Hurra! Está aquí para enseñarles lo que hace un camión de bomberos. Cuando un edificio está en llamas, debes llamar a los bomberos cuanto antes. ¿Qué sucede luego? Una manguera es conectada a un hidrante y... ¡el agua apaga el incendio! ¡Sí! ¡Es hora de practicar! Deben derribar los conos con un chorro de agua. Primero lo hace Ash. ¡Sí! ¡Bien hecho, Ash! Llegó Scout. ¡Ups! ¡Aquí está mejor! ¡Bien hecho! ¡Ahora es el turno de Buster! ¡Guau! ¡Cuidado, Buster! ¡Ha sido un gran día! ¡Pero ahora Mami Fire Truck tiene que ir a trabajar! ¡Adiós, Mami Fire Truck! ¡Gracias! Está terminando el día y Buster se dirige a casa. ¡Adiós, Scout! ¡Adiós, Ash! ¿Qué es eso? ¡Es humo! ¿De dónde estará saliendo? ¡Oh, no! ¡Es un incendio! ¿Qué debería hacer Buster? Necesita un bombero. Buster llama a Mami Fire Truck para pedirle ayuda. ¡Adiós, Ash! ¡Adiós, Ash! El maestro cuidará de Ash. ¡Anda, Mami! ¡Ve! ¡Allí está el fuego! ¡Ajá! ¡Y ahí está el hidrante! El próximo paso es conectar la manguera. ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Piu! ¡El incendio fue apagado! ¡Hurra! ¡Qué gran trabajo en equipo! Al día siguiente en la escuela, el maestro llama a Buster al frente. ¿Por qué será? ¡Mira! ¡Mami Fire Truck! Ha venido a agradecerle a Buster por toda su ayuda y le da un obsequio especial, un casco de bombero. ¡Eso es, Buster! ¡Es un día soleado en la casa de Buster! ¡Oh, mira! ¡Mami Autobús está ayudando a un gatito con su pata dolorida! ¡Eso es! ¡Patita curada y vendada! Scout está aquí para conducir a la escuela con Buster. ¡Están jugando en el patio de juegos! ¡Oh, vaya! ¡Cout dañó su neumático! ¡Buster tiene una idea! ¡Buster está tramando! ¡Ha vendado un neumático de Scout con papel higiénico! ¡Ya está arreglado! ¡Buen trabajo, Buster! Parece que Ash también quiere ser vendado. ¡Y ahora Scout quiere vendas en sus otros neumáticos! ¡Pero Buster se ha quedado sin papel! Bandit tiene una atrevida idea. Todos toman rollos de papel higiénico. ¡Están desparramando el papel por todos lados! ¡Esto se ve muy desordenado! ¡Se están dejando llevar un poco! ¡Oh, vaya! ¡Han cubierto todo el patio de juegos con papel higiénico! ¡Mmm! El maestro no parece estar muy contento. ¡Mami autobús ha venido a llevar a Buster a casa! Se pregunta qué habrá molestado al maestro. ¡Buster explica que estaba tratando de ayudar a Scout tal como Mami ayudó al gatito! Mami podrá vendarla adecuadamente. ¡Es hora de arreglarse con lo corresponde! ¡Siguiente parada! ¡Helado! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Es hora de probar el nuevo helado del autolavado en este día soleado! ¡Sabores muy emocionantes! ¡Tantos sabores! ¡Quiero probarlos todos! ¡No tan rápido, Buster! ¡Sólo un helado por vehículo por día! ¡Esas son las reglas! ¡Pero hace mucho calor! ¡Sin peros, Bandit! ¡Ahora, muévanse! ¿Por qué el señor Rubble siempre arruina la diversión? ¡Si solo pudiéramos pasar de nuevo! ¡Espera, Bandit! ¡Tengo una brillante idea! ¡Señor Rubble! ¡Venga a ver esto! ¡Esa nube tiene forma de montacargas! ¡Se ve igual que usted! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Mire ahí arriba! ¡Mire! ¡Estoy buscando, pero no veo nada! ¡A la derecha y a la izquierda! ¿Dónde exactamente? Señor Rubble, ¿acaso no sabe lo que es una nube? ¡Bandit, vámonos! ¡Oh, bueno! ¡Ya no importa! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Oigan! ¡Deténganse ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Regresen aquí, pequeños... ¡Qué mal... neumáticos! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡No! ¡Por aquí! ¡Eso es un callejón sin salida! ¡Oye! ¿Ah? ¡Corre! ¡Deténgan a esos... pequeños delincuentes! ¡Ay! ¡Un atajo! ¡Avalancha de helado! Buster, Bandit, ¿por qué se llevaron todo el helado? Lo siento. Queríamos probar todos los sabores. Y teníamos mucho calor. Este helado era para que todos lo disfrutaran. Tomarlo solo para ustedes no fue algo amable. ¿Pero saben? Todos estos sabores combinados saben muy bien. ¿Les gustaría compartirlo con sus amigos? ¡Fórmense! ¡Fórmense! Vengan aquí por su helado arcoiris. Todos los sabores en un solo lugar. Es Buster. Hora de despertar. ¡Comencemos un nuevo día! ¡Miren! Mamá ya le ha preparado a Buster su desayuno. Tostadas con mermelada. ¡Su desayuno favorito! ¡Auch! ¡Buster pisó ese juguete! ¡Está bien! Con un beso de mamá ya no dolerá. ¡Mucho mejor! ¡Ahora Buster puede salir a jugar fútbol! ¡Qué emocionante! ¡Ahora Buster juega con Scout en el parque! ¡Bien hecho, Scout! ¡Pero oh no! ¡La pelota de fútbol quedó atascada en ese árbol! ¡Pero miren! ¡Mamá ha logrado soltarla! ¡Bien hecho, mamá! ¡Ahora pueden seguir jugando! ¡Mamá y Buster hacen una pintura! ¡Es tan divertido pintar juntos! ¡Miren! ¡El sol tiene rostro! ¡Pero oh vaya! ¡Buster tiene sueño! ¡Ha sido un día muy ocupado! ¡Hora de que Buster vaya a dormir! Primero, mamá le lee un cuento. ¡Buenas noches, Buster! ¡Fue tan divertido jugar con mamá todo el día! ¡Mamá es la mejor! ¡Wow! ¡Parece que Buster el autobús está apurado! ¡Me pregunto qué sucede! ¡Ahí está Ashley, el camión de bomberos! ¡Creo que Buster necesita su ayuda! ¡Ashley va deprisa a ayudar! ¡Oh no! ¡Esa casa tiene un incendio! ¡Ashley puede usar su manguera para extinguir el fuego! ¡Aquí viene Iggy, el camión de helados! ¡Ashley apagó el fuego! ¡Creo que Ashley se merece un helado delicioso! ¡Oh, miren! ¡Aquí viene Suki, el tren! ¡Está apurada llevando esta caja de madera a la esquema de la colina! ¡Me pregunto qué tiene adentro! ¡Ahí está Otis, el auto de policía! ¡Necesita revisar dentro de la caja para asegurarse que es segura! ¡Parece que todo está bien! Ahora, Dosser, la excavadora, está moviendo la caja por el camino. ¡Guau! ¡Es una colina muy alta! ¡Oh, oh! ¡Dosser perdió la caja! ¡Cuidado, Otis! ¡Oh, rayos! ¡Aquí viene Amber la ambulancia! ¡Ella se puede asegurar de que Otis esté bien! ¡Oh, no! ¡Otis tiene una llanta punchada! Por suerte, Amber puede arreglarlo. ¡Jessie, el jeep, está manejando por la colina! ¡Cuidado! ¡La caja sigue bajando por la colina! ¡Rápido! ¡Jessie necesita atraparla antes de que golpee el granero! ¡Buen trabajo, Jessie! ¡La atrapó justo a tiempo! ¡Miren! ¡El paquete chocó contra Buster! ¡Oh! ¡Era un osito de peluche todo este tiempo! ¡Gracias a Dios por eso! ¡Hola, Buster! ¡Oh, guau! ¡Mira eso! ¡Estás en el lejano oeste! ¡Y mira tu sombrero de vaquero! ¡Ese debe ser el alguacil con su brillante estrella dorada! ¡Oh, mira! ¡Un lazo! ¡Gran trabajo, Buster! ¡Ahora eres un vaquero de verdad! ¡Ahí está Terry! ¡Inclina tu sombrero para saludar, vaquero! Creo que a Terry no le impresiona. ¡Espera! ¡Es el autobús, bandido! ¿Y qué es lo que lleva encima? ¡Una bolsa! Creo que ha robado la tienda de dulces. ¡Sí que es un villano! ¡Debes detenerlo, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Se escapa! ¡Persíguelo! ¡Despierta, alguacil! ¡Hay un ladrón suelto! Corren a toda velocidad al lado de las vías. ¡Más rápido, Buster! ¡No puedes dejar que Bandido escape! ¡Wow! ¡Bandido saltó delante de Suki el tren! ¡Espera a que el tren pase y... ¿A dónde se ha ido? ¡Oh, no! ¡Va en la otra dirección! ¡Qué escurridizo! ¡Trasé el Buster! ¡Bandido intenta perder a Buster en el campo de cactus! ¡Cuidado, Buster! ¡Son muy espinosos! ¡Casi lo atrapas! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Buster? ¡Oh, no! ¡El cactus pinchó tu rueda! ¡Bandido se escapa! ¡Oh, no! ¡Nunca podrás atraparlo con una rueda pinchada! ¡Espera! ¡Claro! ¡El lazo! ¡Átalo, Buster! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Lo lograste! ¡Atrapaste a Bandido! Y aquí está Oris el alguacil. Seguro que está muy agradecido. ¡Muy bien! Bandido está en prisión donde pertenece. ¡Oh, wow! ¡Tú también tienes una placa, alguacil Buster! ¡Wow! ¡Ese sí que fue un sueño emocionante, Vaquera Buster! Es un día ventoso en el parque. Buster y Papa Autobús han venido a divertirse al aire libre. ¡Papi tiene una sorpresa para Buster! ¿Qué podrá hacer? ¡Oh, mira! ¡Es una cometa! Buster se prepara para hacerla volar. Papa Autobús la lanza al aire. ¡Wow! ¡Está volando muy alto! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Mira! ¡Es Monty el globo aerostático! ¡Oh, no! ¡Una gran ráfaga de viento alejó a la cometa! ¡Quedó atrapada en Monty, que no se ha dado cuenta! ¡No te preocupes, Buster! ¡Papi tiene un plan! ¡Ups! ¡Ten cuidado, Papa Autobús! ¡Wow! ¡Buen cabezazo! ¡Vamos, Buster! Bandit y Ash lucen confundidos. ¿A dónde están yendo? Buster intenta captar la atención de Monty, pero no está mirando por dónde va. ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, Buster condujo directo a un charco de lodo! ¡Y ahora está atascado ahí! ¡Papi lo saca de allí! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¡Oh, oh! ¡Un árbol cayó en medio del camino! ¡Pero eso no los detendrá! ¡Papá Autobús vuela por encima del tronco! ¡Y Buster se desliza por debajo! ¡Vaya! ¡Eso fue increíble! ¡Rápido! ¡Allí está Monty! ¡Parece que Papá Autobús tiene una idea! ¡Hay un montón de lodo y conducen por encima de él! ¿Qué están haciendo? Hicieron un dibujo de su cometa en el lodo y Monty por fin ha notado la cometa enredada en él. ¡Ups! ¡Buster ha recuperado su cometa! ¡Gracias, Monty! ¡Sostenla fuerte, Buster! ¡Eso es tu gusto! ¡Papá Autobús y Buster conducen por las colinas! ¡Oh, mira! ¡Es un reno bebé! ¿De qué escapa? ¡Es Traxon el tren! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Traxon no puede detenerse! ¡Rápido! ¡Buster y Papá Autobús al rescate! ¡Oh, no! ¡Está acelerando! Papá Autobús llama a Otis, el auto de policía. Esto es una emergencia. ¡Oh! ¡Hay una rama en las vías! Papá Autobús se apresura y la quita. ¡Burra! ¡Bien hecho, Papá Autobús! Parece que las vías cambian de dirección más adelante. Papá Autobús y Buster jalan de la palanca de desvío para cambiar la dirección de los rieles. ¡Pero, oh, no! ¡Terry está cruzando las vías! ¡Cambien, rápido! ¡Eso estuvo cerca! Ahora Traxon da vueltas en círculo. ¡Se está mareando! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Papi llegó justo a tiempo. Parece que Buster tiene un plan. Necesitan direccionar a Traxon hacia la colina. ¡La colina está reduciendo su velocidad! ¡Qué gran idea! ¡Se ha detenido! ¡Hurra! ¡Eso es, Buster! Otis llega a la escena. Esto no parece una emergencia. ¡Ups! ¡Wow, Buster! ¡Mira ese globo rojo! ¿Qué tal si intentas atraparlo? ¡Buen intento, Buster! ¡Pero se aleja por el aire! ¡Hola, pequeño Robin! Quizás tú puedas atrapar el globo rojo. ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Robin! ¡Es un globo muy bonito, Buster! ¡Allí hay otro globo! ¡Es color verde! ¡Rápido, Robin, atrápalo! ¡Bien hecho! ¡Ahora tienes dos globos, Buster! ¡Wow! ¡Mira cuántos globos de colores! ¡Buster! ¡Ahora tú estás flotando en el aire! ¡Robin ha perdido a Buster! ¡Está allí arriba, Robin! ¡Buster está volando! ¡Está bien, Buster! ¡No tengas miedo! ¡Mira la vista desde aquí arriba! ¡Terry no sabe de dónde viene esa bocina! ¡Mira hacia arriba, Terry! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Buster el autobús! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Oh, Buster! ¡Ahora estás bastante alto! Creo que Buster se está asustando. ¡Robin! ¡Tienes que ayudar! ¡Gran idea! ¡Si pinchas los globos, Buster podrá bajar! ¡Oh, no! ¡Buster está cayendo muy rápido! ¡Todo está bien, Buster! ¡Ya casi tocas el suelo! ¡Falta pinchar algunos globos más, Robin! ¡Y... ¡Aterrizaje! ¡Buster está contento de haber regresado! Creo que Robin es el que debería volar, Buster. ¿A dónde va Robin? ¿Otro globo? Creo que Buster ya tuvo suficientes globos por hoy. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Robin! ¡Buster, Bandit y Mira juegan con su pelota de fútbol! ¡Papi está pescando! ¡No hay peces hoy! ¡Esa es una gran patada, Mira! ¡Wow! ¡Incluso mejor! ¡Cuidado, Mira! ¡Pero algo anda mal! ¡Ah! ¡El sombrero favorito de Mira! ¡La pelota lo derribó! ¡No pueden ver el sombrero de Mira por ningún lado! ¡Se perdió! Mira está muy triste. Ese sombrero era su favorito. Pero parece que Buster sabe cómo encontrarlo. Van a usar su imaginación y convertir la búsqueda en un juego. ¿Dónde podría estar el sombrero? ¡Oh! ¡Esas son huellas muy grandes! Me pregunto a dónde llevarán. ¡Es un dinosaurio! ¡Y está usando el sombrero de Mira! ¡Corran! ¡Corran! ¡Bandy cayó en un charco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un momento! ¡El dinosaurio ve su reflejo! ¡Creo que le gusta el sombrero! ¡Pero es de Mira! ¡Y ella lo quiere de vuelta! ¡Buen tiro, Mira! ¡Oh no! ¡El sombrero va volando directo hacia ese volcán! ¿Cómo lo recuperarán ahora? ¡Buster puede hacerlo! ¡Sólo debe usar su imaginación! ¡Es Super Buster! ¡Vamos Buster! ¡Lo logró! ¡Recuperó el sombrero de Mira! ¡Eso es! Jugaron un juego divertido y encontraron el sombrero de Mira. Todo es más divertido cuando usas tu imaginación para convertirlo en un juego. ¡Buster, Mami, Autobús y Ash están en el centro de juego y entretenimiento! ¡Qué emocionante! Parece que Buster quiere jugar en el sector de los niños grandes, pero todavía no es lo suficientemente grande. ¡Guau! ¡Esto es grandioso! Ash está muy entusiasmado. ¡Pero Buster cree que ya está grande para estos juegos! ¡Se están divirtiendo mucho! ¡Míralos! ¡Pero Buster no quiere unírseles! ¡Ahora están saltando en el trampolín! ¡Wiii! ¡Eso se ve muy divertido, Buster! ¡Nope! ¡Él no quiere ir a jugar! ¡De qué escapa Ash! ¡Oh, mira! ¡Es Capitán Mami! ¡Rápido! ¡Corre, Ash! ¡Ha escapado a la piscina de bolas! ¡Se ve muy divertida! ¡Ahora Buster quiere unirse! ¡Rápido! ¡El Capitán va a atraparte! ¡Vamos, Buster! ¡Buster está disfrutando mucho de esto ahora! ¡Had el barco, mis valientes! ¿Qué fue eso? ¡Ajá! ¡Son el Pirata Buster y el Pirata Ash al rescate! ¡Escapen! ¡Míralos ir! ¡Ten cuidado, Capitán Mami! ¡El Pirata Buster y el Pirata Ash han salvado el día! ¿Ves, Buster? ¡El centro de juego y entretenimiento fue muy divertido después de todo! ¡Hola, Buster! ¡Está paseando con Scout! ¡Miren! ¡Ahí está Tony! ¡El camión de reparto! ¡Parece que Scout y Buster van a seguir a Tony para ver hacia dónde se dirige hoy! ¡Juntos se divierten tanto! ¡Scout es tan graciosa! ¡Buster le está prestando atención a la carretera! ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Presta atención, Buster! ¡Casi chocas contra Tony! ¡Oh, miren! ¡Hay un bache en la carretera! ¡Y Tony pasará directo por encima! ¡Oh, no! ¡El bache ha abierto las puertas del camión! ¡Cuidado, Buster y Scout! ¡Parece que algunas de esas cajas podrían soltarse! ¡Las cajas han comenzado a caer sobre la carretera! ¡Creo que Tony ni siquiera lo ha notado! ¡Y otra caja se tambalea! ¡Bien pensado, Buster! ¡Gran atrapada! ¡Aquí viene una más! ¡Bien hecho, Scout! ¡Gran trabajo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado, Scout! Scout perdió el control y patinó fuera del camino. Ahora su caja está en ese árbol. ¡Oh, mira! Tony tendrá que detenerse en la luz roja. ¡Eso les dará algo de tiempo! ¡Rápido, Buster! ¡Hay que regresar las cajas pronto! ¡Inteligente, Buster! Ahora solo hay que resolver cómo cargar las cajas de vuelta a su lugar. ¡Parece que Scout tiene una idea! ¡Gran trabajo, Scout! ¡Puedes usar esa tabla de madera como una rampa! ¡Muy bien! ¡Un lugar perfecto para descargar las cajas! ¡Qué gran trabajo en equipo! ¡Ahora puedes cerrar las puertas, Buster! ¡Justo a tiempo para la luz verde! ¡Allí va, Tony! ¡Supongo que nunca sabrá lo cerca que estuvo de perder todas sus cajas! ¡Bien hecho, Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¡Nuevo y hermoso día de nieve! Y Buster está muy entusiasmado por jugar afuera. Es tan divertido jugar en la nieve. Y el mejor juego de todos es la guerra de bolas de nieve. Digley y Scout forman un equipo. Pero Buster necesita un compañero. ¡Mira! ¡Está Bandit! Él puede estar en el equipo de Buster. Aunque Buster y Bandit no siempre se llevan bien. Es hora de comenzar a lanzar bolas de nieve. Buster y Bandit se esconden detrás de esa colina. Buster cree que deberían ir por aquí. Pero Bandit cree que deberían ir por allá. ¡Oh, vaya! No pueden ponerse de acuerdo. No están trabajando en equipo. Buster se asoma por detrás de los árboles. Pero Scout lo ve. ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! Bandit intenta asomarse por detrás de la cerca. ¡Pla! A Buster y a Bandit no les está yendo muy bien. ¡Pero mira! ¡Scouty y Lee están trabajando en equipo! ¡Eso es! Si Buster y Bandit quieren ganar, deberán trabajar juntos en equipo. ¡Eso es! ¡Muy bien! Ahora sí parece una verdadera batalla de bolas de nieve. ¡Es mucho mejor con trabajo de equipo! ¿Quién lanzó esa bola de nieve? ¿Abuelo? Bueno, cuantos más jugadores haya, más divertido será. ¡Buster y mamá decoran la casa para Halloween! Pero miren, aún les falta una calabaza. Parece que se venden calabazas por allí. ¡Buster y el abuelo irán a buscar una calabaza. ¡Guau! ¡Hay tantas calabazas entre las que elegir! ¡Buster quiere esta calabaza grande! Ahora, el abuelo va a tallar una cara en la calabaza y la convertirá en una lámpara de Halloween. Ojos, una boca y una nariz. ¿Pero qué ha visto Buster? ¿Una sábana? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Buster se hizo pasar por un fantasma para asustar al abuelo! ¡Pero ahora la calabaza se aleja rodando! ¡Oh no! ¡Rueda hacia la carretera! ¡Aquí viene Tony el camión! ¡Tío! Por suerte no lo pisó. ¡Rápido! ¡Buster y el abuelo corren detrás de la calabaza fuera de control! ¡Buster casi la atrapa! ¡Ups! Allí está Bigly construyendo un muro. ¡Oh vaya! ¡La calabaza lo asustó! ¡Ahora se aleja rodando de nuevo! ¡No hay tiempo para jugar! ¡Tienen que atraparla! ¡Pobre abuelo! ¡Se quedó sin el viento! ¡Atrapar la calabaza depende de Buster! ¡Rápido! ¡Va hacia ese estanque! ¡Buster salta para atraparla! ¡Bien hecho Buster! ¡Rodó a su sitio al lado de la puerta! ¡Piu! ¡Qué suerte! ¡Mamá está muy contenta! ¡Buen trabajo Buster y abuelo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡El taller de Santa ha llegado a Willyville! ¡Ho, ho, ho! ¡Es hora de los regalos! ¡Oh, guau! ¡No puedo esperar a tener mi regalo! ¡Oh! ¡Ay, neumáticos sueldos! ¡Esto tomará todo el día! ¡Ash, mira! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Podemos entrar por la puerta de atrás! ¡Pero Buster, eso no es trampa! ¡Ay, por favor! ¡Solo vamos a mirar un poco y encontrar nuestros regalos! ¡Siguiente parada! ¡El taller de Santa! ¡Wow! ¡Esto es turbo fantástico! ¡Mira todos los regalos! ¡Tal vez me den una sirena! ¡Unas orugas excavadoras! ¡Es hora de ir! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! ¡No! 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 ¡¿Dónde está el mío?! ¡Ya casi la tengo! ¡Aaah! 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 ¡Ay, no! ¡Esto es un desastre! ¡Santa va a molestarse mucho! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Es un buster! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Bueno y travieso! ¡Oh! ¡Esto no puede ser! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Santa! Lo siento, Santa. Yo solo quería mi regalo más rápido. ¡Era urgente! ¿Saben, niños? Si esperan hasta Navidad para abrir sus regalos, ¡es mucho más mágico! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Ash! ¡Arreglemos esto! ¡Siguiente parada! ¡Limpieza! ¡Ah! ¡Ya llegó la hora! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Sí! ¡No, espera, Ash! ¡Será más mágico si esperamos hasta que sea Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja!